Las resoluciones establecen permisos de homologación y autorizos de importaciones. Las regulaciones son para todas las cargas que entran por la aduana. Cuando una persona que pueda salir al extranjero y que pueda traer dentro de su equipaje como carga acompañante, trae algún equipo electrodoméstico, ahí sí están exentos de entrar a esta solicitud de permisología. Pero todo lo que entre en contenedores, así sea la cantidad de uno, pues la aduana le va a pedir como requisito la homologación que deben emitir diferentes entidades respecto a ese equipo. Los textos señalan disposiciones generales referidas al uso racional y eficiente de la energía. Toda persona, natural o jurídica, y entiéndase por jurídica, que puede ser privada o estatal, que decida importar equipos electrodomésticos a Cuba, tiene que cumplir con lo establecido en las resoluciones 235 y 236 del Ministerio de Energía y Minas. La ONURE valida los requisitos técnicos en electrodomésticos, en correspondencia con su eficiencia energética, tropicalización y la seguridad eléctrica. El Ministerio de Comunicaciones confiere permisos en el caso de los televisores y el Instituto de Refrigeración emite la aprobación ante medios de clima y refrigeración. Si el equipo no está homologado en nuestros laboratorios, lo primero que tienen que hacer es, antes de comprar, enviar muestras a los mismos, para nosotros hacer las pruebas correspondientes. Una vez que la persona que va a importar comprueba que ya el equipo está homologado, pues tiene que tramitar con una importadora cubana, insisto, una importadora cubana, la solicitud de permisiología aquí a nuestra oficina. Este laboratorio, único de su tipo en Cuba, estudia y realiza diversos ensayos para certificar la eficiencia energética de un producto. El laboratorio de tropicalización, en ese sentido, a través de los ensayos climáticos, logra garantizar en los parámetros eléctricos y de eficiencia energética, cómo es su comportamiento en cuanto a la influencia de las variables ambientales tan específicas que tiene nuestro clima cubano y que provoca un deterioro en estos parámetros eléctricos y estos parámetros de eficiencia muy prematuros. Estadísticas oficiales reflejan que en los últimos meses, Cuba reporta una tendencia al crecimiento en importaciones de estos equipos. Antes de comprar un equipo, hay que comprobar en nuestro sitio web si ya el equipo está homologado por nuestras oficinas. Porque si se compra y se trae y no está homologado, simplemente nosotros no podemos responsabilizarnos con darnos la permisología para su entrada. A propósito del listado de equipos homologados en el país, este, según directivos, se actualiza y publica cada mes en el sitio web de la ONURE. No podemos permitir incorporar cargas ineficientes al sistema electronegético nacional. Aquí lo que se trata es de sensibilizar a las personas de que puedan comprobar que los equipos realmente son eficientes y que ya están homologados. Y ese es el objetivo, de que todo el mundo conozca, se pueden acercar a nuestras oficinas. El certificado de equipo homologado, como establecen las resoluciones, posee un tiempo de validez de dos años, etapa en la cual pueden realizarse sus compras en el exterior. En esos casos, solo se requiere la autorización de importación que emite la ONURE para que los productos, al llegar al país, sean liberados en entidades aduanales. Bernardo Espinosa, Canal Cubano de Noticias.